Estamos con Jaime Sorín, él es arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estamos aquí para hablar acerca de la problemática habitacional que hay, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la evaluación que podría hacer de la situación actual? Sí, en principio podemos decir que estamos en una situación de emergencia habitacional. A donde casi un tercio de la población de la ciudad tiene serios problemas habitacionales y el gobierno de la ciudad mira para otro lado porque ha priorizado al mercado por sobre la acción del Estado. Entonces ha dejado en manos del Estado toda posible solución a este problema tan terrible que es la falta de vivienda. Hoy nosotros tenemos que pensar que el 10% de la población vive en villas, que el 35% o más de la población está alquilando, que el tema del hacinamiento en la zona norte de la sur de la ciudad es un tema muy, muy importante porque ya llega a casi el 20% de la población, por ejemplo, en la Comuna 8. Es decir, se van acumulando situaciones, el presupuesto habitacional de la ciudad es cada vez menor. Este año, por ejemplo, ha bajado en términos reales un 8% y no ha bajado más porque el gobierno de la ciudad está de algún modo haciendo un trabajo en las villas que lo llama de integración, pero que daría como para discutir bastante qué tipo de integración se está haciendo y por qué se está haciendo en algunas villas y en otras no. Es decir, tampoco existe política de alquileres. El gobierno de la ciudad se ha ausentado realmente de la problemática. Lo último que hemos visto son varios desalojos con mucha violencia, pero además más de 7.000 personas han pasado este invierno en la calle. Es cierto, con lo cual es evidente que este problema está siendo cada vez mayor. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con las tierras nacionales que están en disputa, sobre todo para la especulación inmobiliaria y ahora el jefe de gobierno pidiendo más poderes para poder manejar a su manera estos espacios? Sí, digamos que el mayor insumo para la tierra, para poder construir vivienda necesaria, es tierra. Sin tierra es evidente que no se puede construir vivienda. Ahora, la tierra está en manos del mercado inmobiliario. El gobierno de la ciudad ha decidido tener cada vez menos tierra pública. Y está en una campaña de venta, desde que asumió, porque el gobierno este ya lleva 12 años. No es 4 de la reta más los 4 que le vienen, sino que ya tiene 8 años más de Macri, que en conjunto han generado una situación muy complicada para el mercado de tierra, porque han vendido más de 200 hectáreas de tierra de la ciudad de Buenos Aires. Eso significa que cada vez el gobierno tiene menos tierra pública y que cada vez está haciendo mayores negocios con el mercado, entregándole a ese mercado, además a valores ridículos. Vos calculabas que la reta vendió por alrededor de 1.200 millones de dólares, habilitando con esas tierras negocios por 12.000 millones de dólares. Además, han cambiado el código de la edificación, con lo cual cada vez se están pretendiendo una ciudad más densa, con mayor población, con mayores problemas de infraestructura, con mayores problemas de tránsito, con menor espacio verde. Este es el código urbanístico aprobado el año pasado. Claro, este es el código urbanístico aprobado el año pasado, después de muchas discusiones, de muchas trabas por la justicia, por la falta justamente de discusión y de participación ciudadana en la discusión de este código. Y para poder hacer esto que ellos están intentando en este código, cada vez venden más tierra. Inclusive, en las últimas semanas se está discutiendo un proyecto que mandó la reta, por el cual directamente la legislatura no tiene control de lo que se vende, hasta mucho tiempo después que ya se produjo la venta y la tierra ya está en manos de los que la compran, pero que además se vende en cuotas, no se sabe quién compra. Es decir, un negocio cada vez mayor para, lo que yo digo, ni siquiera son sus socios, son sus cómplices en políticas depredatorias. ¿Y lo que se pretende con esto es que aumentar la población dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires? Sí, lo que se pretende en principio es hacer un gran negocio. Y después, sí, ellos tienen una teoría de que la ciudad de Buenos Aires debería aumentar su población, por eso dicen que podría aumentar hasta el doble, hasta 6 millones de habitantes, lo cual sería una real catástrofe, porque aumenta, supongamos que aumenta. Ahora, ¿qué pasa con la infraestructura? O sea, con la luz, con el gas, con los servicios, con las cloacas, con el agua, en eso no hay inversión. El presupuesto de este año, por ejemplo, ha bajado la inversión pública a tal punto que llega apenas al 16% del presupuesto, ¿no es cierto? Prácticamente, en términos reales, ha bajado un 8% este año. Las escuelas tienen falta de vacantes grandes, se miente acerca de qué es lo que se construye, sobre las escuelas, los hospitales han bajado. Es decir, todo lo que tiene que ver con los servicios y con la intervención del Estado, en dar servicios a la población, cada vez disminuye más, cada vez se deja más en manos del mercado. Y este código que se ha planteado también tiene esa orientación, ¿no? Es decir, en la práctica se borran las características de los barrios, se cambian las alturas, hay lugares donde se podía construir dos o tres pisos y pasan a ser seis o siete. Digamos, hay toda una política depredadora que está cada vez más en contra de lo que son el bienestar de la población. Es decir, el buen vivir, de lo cual se habla en muchos lugares de América Latina, en Argentina, en los Buenos Aires particularmente, se ha transformado en un pésimo vivir. Se hablan de departamentos de 18 metros cuadrados, eso buen vivir no es, ¿no? Eso ya no son viviendas, ¿no es cierto? Es decir, 18 metros cuadrados más una cocina, más un baño, perdón, directamente no existe, ¿no? Seis por tres con la cocina integrada, eso para que una persona malviva inclusive. Vos calculá que cuando se construyeron los conventillos allá a principios del siglo XX, con la inmigración, las piezas tenían cuatro por cuatro, o sea, 16 metros cuadrados. Estamos volviendo en la práctica a ese tipo de vivienda, ¿no es cierto? Y con eso no se soluciona el problema de vivienda, al contrario. No solo se empeora porque se aumenta el hacinamiento, sino que lo único que hacen es hacer viviendas más chicas para permitir un mayor negocio inmobiliario, no pasa por otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de las obras de la ciudad? Porque el eslogan de Cambiemos durante estos años es que la ciudad está más linda y hay obras como las del Paseo del Bajo, que, bueno, fueron financiadas a través de la urbanización, entre comillas, de la Villa 31. Sí, esa obra está en observación, básicamente porque el tramo más caro se lo dieron a Calcaterra, o sea, al primo de Macri, o sea, a Macri, ¿cierto? Bueno, está en observación de cómo se dio el total de la obra, son 700 millones de dólares, cuando el resto de la ciudad está padeciendo de falta de inversión enorme, ¿no es cierto? Y todas esas cosas se hacen o con préstamos extranjeros o con venta de tierras públicas, ¿no es cierto? O sea, cada vez estamos peor. El embellecimiento es relativo, ¿no es cierto? Porque que una plaza tenga bien cortado el pasto o que, bueno, las veredas las hicieron cuatro veces o tres veces y ahora encima a la encargada de eso la ascendieron y la pasaron a ser ministra. Pero bueno, no es más linda la ciudad porque la calle Corrientes se haya hecho semi-peatonal y no hay nadie porque no hay plata para ir al teatro, ¿no es cierto? Es decir, son un montón de situaciones. Las plazas se quisieron privatizar en la práctica para construir ahí kioscos, etcétera. Es decir, no es que la ciudad esté más linda, yo creo que la ciudad está, entre comillas, más linda, la ciudad está más fea porque hay mucha más pobreza, hay mucha gente viviendo en la calle. Esas cosas también hay que mirarlas. Hay muchos chicos sin la escuela, 12.000 chicos esperando vacantes en las escuelas públicas y 11.000 para poder entrar en los jardines. Es decir, ¿qué es lo lindo? ¿Cómo se mide la belleza de una ciudad? Se mide por la calidad de vida. Y la verdad que la calidad de vida de la ciudad es cada vez peor. Hay un concepto que se está utilizando demasiado y sobre todo en estos procesos de urbanización que es el de gentrificación. Esto es lo que sucede cuando más allá de integración lo que se produce es una expulsión, si se podría decir, de los habitantes de ese lugar. Sí, se produce una sustitución de población, población de bajos ingresos sustituida por población de ingresos medios. Esto ya lo trató el proceso militar, la dictadura militar planteaba que esta tenía que ser una ciudad blanca y que había que merecer vivir en la ciudad. Merecer significa poder pagar impuestos, poder pagar costos más altos, transportes más caros, vivienda más cara, etc. Eso se está produciendo de a poco. Una vez lo dijo la RETA, lo que pasa es que muchas veces los diarios no publican sus cosas, pero el sistema de expulsión de población a través del desalojo es un sistema que lo tienen desde hace 12 años. Y la RETA lo ha dicho, de a poco a poco nosotros lo vamos haciendo. Bueno, hay cada vez más. La Boca es un ejemplo de expulsión de institución de población. En general toda esta política de los polos que tienen ellos, el pueblo de La Boca, el pueblo del Parque Patricio, es decir, significa aumentar el valor de la tierra, aumentar el valor de las propiedades, lo cual significa expulsión de población, cambiar población, traer población de clase media y sacar población de bajos ingresos. Ese es el objetivo. Y en el caso de las villas hoy está muy claro lo que está pasando. ¿Por qué se está trabajando sobre cuatro villas en particular y no sobre el resto? Porque esas villas están en lugares que son muy caros a la ciudad. Puerto Madero, la calle Triunvirato, detrás de la Villa Olímpica y la Villa 31, obviamente. Esos son los cuatro lugares donde se está trabajando. Ahora, ¿se puede construir nuevo o se va a construir nuevo? Ahora, cuando se mude la población, como está pasando en algunos lugares ya ahí, ¿va a poder pagar los servicios? ¿va a poder pagar la cuota? ¿Va a haber tarifa social? ¿Van a poder constituir consorcios que paguen expensas? Si no, no pueden pagar en el resto de la ciudad. ¿Cómo uno piensa qué población? Que en la zona sur está con un 15 a un 18% de desocupación, que no tiene trabajo, va a poder pagar costos que son costos de clase media acomodada. Eso está pensado para que de acá a cinco años esa población cambie. Por eso se hace determinado tipo de vivienda, con poca participación. En la 31 la queja es permanente y así lo fue en las elecciones. En general, en salvo por ahí excepciones, han perdido en todas las villas y fuertemente. Y en la zona sur, donde están las villas fuertes, tanto en la 4 como en la 8, han perdido las elecciones. Porque evidentemente la gente no está de acuerdo con este tipo de integración, entre comillas, social. La integración social se da primero a través del empleo, no sea solo a través de la vivienda. La vivienda, el que tiene problemas de vivienda es porque primero tiene otros problemas. Si no, nadie tendría vivienda. Si uno tiene un buen empleo, no tendría problemas de vivienda. Podría mandar a los chicos a la escuela, podría resolver otro montón de cosas. Cuando no hay empleo, ahí empiezan a aparecer los otros problemas. Y lo que está sucediendo en la ciudad es que la disminución de todos los presupuestos, la disminución del presupuesto de obra pública, la disminución de apoyo a las empresas con problemas, esto ha creado grandes bolsones de desempleo y esos bolsones de desempleo justamente están en los lugares que hoy se están integrando, entre comillas, las villas. Entonces ya vemos a dónde apunta esta política de integración. ¿Y cuáles serían las políticas públicas para solucionar a un mediano plazo estos problemas habitacionales? Lo primero es que el Estado tiene que ser un Estado que intervenga, que no deje el problema en manos del mercado, que controle el valor de la tierra, lo primero que deje de vender tierra pública, que utilice esa tierra pública para construir. El Estado tiene que ser un Estado constructor, como fue en otras épocas, y tiene que volver a hacerlo. Tiene que darle presupuesto a las cooperativas, tiene que darle fuerza de nuevo a lo que era la ley 341, que es la ley de autogestión, que está absolutamente desfinanciada. Hay 80 terrenos comprados por cooperativas que no pueden empezar sus obras. Bueno, me parece como que por ahí pasa la cosa. Y tiene que haber una ley de alquileres fuerte, que ponga límite al aumento de los alquileres, o por lo menos que los controle, o por lo menos sino que el Estado construya para alquilar, como es en otras partes del mundo. Y en países bien capitalistas, como es España, Francia, Austria, en Austria, en bien el 70% de la vivienda está en manos del Estado, por ejemplo. En Inglaterra te alquilan, es alquiler social. En España, cuando vos construís un edificio de determinado tamaño, el 20% de lo que se construye se lo tiene que dar al Estado para que el Estado o lo venda o lo alquile. Es decir, eso es lo normal hoy en todos los lugares del mundo, porque el problema de la vivienda es un problema muy fuerte en el mundo, y hay países que lo están encarando, y en todos es a través de la intervención del Estado. Sin intervención del Estado, un Estado que intervenga, este Estado interviene, pero interviene a favor del mercado. Necesitamos un Estado que intervenga a favor de los ciudadanos, y particularmente aquellos que menos tienen, que son los que más necesitan del Estado. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y un tema fuerte hoy es el tema de la gente que sacó crédito, que sacó los créditos UBA, que en la ciudad de Buenos Aires son muchos, y que están en peligro de desalojo varios miles de personas. El Estado va a tener que tomar alguna posición. Quizá la tome el Estado Nacional a partir de los cambios que hay, pero el Estado de la ciudad va a tener que adaptarse a políticas con las cuales a lo mejor no va a estar de acuerdo, pero no va a tener más remedio que hacerlo. Jaime, le agradezco mucho. Por favor, muchas gracias por habernos invitado y por encarar esta temática que hoy es una temática de emergencia para el conjunto de la ciudad. Muchas gracias.